El que destruya Personas que pertenecientes al calvinismo Dicen que no, que esto se refiere a divisiones de iglesia Y entonces en lugar de quedarse en ese versículo Y hacerle el exégesis a ver qué significa el vocablo Templo de Dios, porque dice Y el que destruya allí Hombre, vale la pena leerlo, no? No, no cuesta tanto Mira, salió Primera de Corintios 3, dice Si alguno destruye, no, no, bueno, el 17 Se puede leer el 16, que es el que al que echó Me hago referencia, pero lo vamos a leer después El 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios Ah, divisiones Claro, qué hacen Lo que hacen los rusalistas y los helenistas Sobre todo los rusalistas Cuando se les lee un versículo así, que es claro Enseguida saltan de aquí a otro sitio Lo acabamos de ver en estos que están defendiendo a caba y espada El calvinismo Porque están desesperados Están haciendo enmiendas y cosas Bueno, ¿qué hacen aquí? Van a otro sitio No, 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 quédate aquí Quédate en este versículo y explícamelo Explícamelo Cuando él dice, si alguno destruyera el templo de Dios Entonces dicen, no, bueno Eso se refiere, se van a otro sitio No se quedan ¿A dónde se van? Casi siempre Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros Bueno, pero Eso que está dicho allí No es esto que está dicho aquí No manipules la Biblia Hazme la exégesis Hazme la exégesis ¿Qué? Quédate aquí Quédate aquí Ah, no te atreves ¿Por qué? Porque te vas a poner en evidencia ¿Qué dice? Si alguno destruyera el templo de Dios ¿Qué debemos entender por templo de Dios? Bueno, vamos a ver si lo descubrimos aquí Porque si no seguimos aquí Entonces cualquier cosa se vale Cualquier cosa sirve Cualquier cosa sirve, sí ¿Qué dice aquí? Dios le destruirá a él Ah, no era salvo No No, no, lo destruye Porque lo es Porque es un maestro Y ha destruido el templo de Dios Y eso no se hace No, eso no se hace ¿Qué es lo que están haciendo estos? Con esa falsa doctrina del siglo XVI Bueno Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois Vosotros Quédate ahí Y léeme eso No lo lee Se van Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Hemos visto a un gigante Bueno, lo que ellos consideran un gigante Que no hace exégesis Va leyendo los libros del siglo XVI Y después va Y se los enseña a los hermanos Los pobres hermanos Primero, no quieren leer Segundo, no quieren estudiar Tercero No saben nada Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cree Lo que le han dicho Porque la persona que está sentada allí Como yo Que me siento en los bancos A escuchar a doctores Nosotros que estamos en los bancos Creemos lo que aquel señor nos dice Porque De momento con una pistola Un arma en la mano No lo vemos Ni con un tridente Un tenedor De fuego Y el rabo Y los cuerpos No lo veo Es un señor que tiene hijos Sí, pero es un hereje Como son todos los herejes Que son buenos padres de familia Hablan inglés Francés Tocan el piano Pero amigo Y si no Mira, ahí tienen las grandes denominaciones Que incluso le quitan Le han quitado La deidad A Jesús Pero Tienen mucho poder económico Y financiero Sí Allí lo dice Si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él ¿Por qué le va a destruir? ¿Cuál es la razón? Por una simple división No es una división De iglesia No Un grupo sale de aquí Y se va a otro templo Se va a otro templo En una división Aquellos sí son Estos no son En dos templos No señores Eso es sacarlo De su contexto Está hablando de maestros Que enseñan O con la verdad O media verdad O con la herejía No lo saquen de ahí Ni siquiera se vayan Repito Lo voy a repetir Porque hay hermanos Que les gusta oírlo Una y otra vez Porque así se les queda Dice Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Y al que no le guste Las repeticiones No tiene que vernos Que nosotros no estamos aquí Ni para manita arriba Ni para aumentar las visualizaciones Sino para cuatro Cinco hermanos Que quieren saber la verdad Porque ellos a su vez Necesitan alimentarse Y averiguar ellos mismos La verdad que está aquí Y poder Pues Beneficiar a otros Con la verdad Que aquí decimos Bueno Si alguno Dios le destruirá a él ¿Por qué? Porque el templo de Dios Sois vosotros Santoes Si, si Las paredes son santas No, es una división de iglesia Se fueron Las paredes son santas El templo es santo Es santo De la estructura física ¿Cuál estructura física es santa? La de La de Los que se quedan O la de los que se van Las paredes del templo De los que se fueron No, aquellas paredes No son santas Dios mío ¿A dónde han llegado? Sí, claro ¿A dónde han llegado? Es que el versículo 16 Al que yo hacía referencia Antes Lo dice Si alguno No sabéis Que sois templo de Dios Lo vuelve a decir Señores No manipulen No manipulen la Biblia Se puede ser un maestro cristiano Y destruir a otros Con la herejía Dicho queda Tenemos 12 años Como hemos dicho en el artículo Diciéndolo Y vemos como algunos Están cayendo Bueno, ya han caído No sabemos cuántos más caerán Lo dice Bueno, yo voy a salir de aquí Porque en 1 Corintios 3 De esta porción Hemos hablado un poco En anteriores oportunidades Está en el blog Muy completo La exegesis completa Y no es nuestro tema hoy Que es segunda de Pedro Sí, lo tengo marcado aquí No se puede, señores No se puede una persona Extraviar Dejar el camino de justicia Y el camino recto Si no estás en él Puedes estar en él Y caer de él Y dejas de alcanzar la salvación Los está poniendo de ejemplo Los está poniendo de ejemplo Que ya se los había dicho En el capítulo 1 Cuando les dijo Procura Procurad hacer firme Vuestra vocación y elección Haciendo esto No caeréis jamás Esto hay que verlo a la luz de esto Y esto hay que verlo a la luz de esto Pero hay que verlo a la luz De la forma en que termina al final Porque habla de eso El versículo 3 El versículo 18 Termina así Antes bien Crecer en la gracia y el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero que dice el 17 El 17 El anterior Dice Así que vosotros Oh amados Sabiéndolo de antemano Sabiendo que Sabiendo que puedes caer Que te puedes extraviar Con la doctrina Que puedes dejar el camino justo Que puedes dejar el camino recto Como le pasó a todos estos Que no es más que Una repetición de lo que dijo Pablo en hebreos también Sabiéndolo de antemano Sabiendo todo eso Que se puede dejar de alcanzar Guardaos No sea que Seáis arrastrados Por el adulterio Ya que les gusta tanto Este tema No No dice eso El error ¿Cuál es el error? Lo que dijo en el capítulo 2 Que Herejías destructoras ¡Suscríbete al canal! Pues Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Maestros Que introducirán encubiertamente Herejías Lo que destruye a un cristiano No es Que les gusta siempre Les gusta siempre apelar al alcohol ¡Ay! El alcohol El adulterio La fornicación Sí Por eso dejas de entrar En el reino Pero Pero Hay otras cosas Como ya explicamos En otro sitio El motivo por el cual Un creyente Un cristiano Puede caer Está formado Por un abanico De situaciones diferentes Puedes caer Porque Renuncias al evangelio Pero puedes caer Por adulterio Pero puedes caer Por herejía Y aquí nos vamos a quedar Ahora Entonces Él dice Aquí dice Dice Que introducirán Encubiertamente Herejías destructoras ¿Qué destruye Herejía? De manera disimulada No Eso no se nota Todos los creyentes Van por ahí Presumiendo Dios mío A ti te han engañado Y no te das ni cuenta El diablo no es tonto Tú no eres más listo Que el diablo Todos estos que han ido Presumiendo De que pueden vencer Al diablo Y todo Han caído De una manera o de otra ¿Por qué? Por burlarse De lo que no tienen que burlarse Por desafiar Y creerse superiores A entidades Que son realmente superiores Al diablo Se le vence Con humildad Y con obediencia Y santidad Y cumpliendo la ley Volvemos a lo mismo Allí el diablo No tiene nada que hacer Bueno Herejías destructoras La herejía Destruye tu fe Y destruye tu salvación ¿Que eso está dicho aquí solo? No No, no Es una verdad Que está Bueno, por ejemplo Primera de Corintios 3 Que lo hemos mencionado Varias veces Allí está El tercer tipo de maestro Dice el apóstol Pablo Allí en Primera de Corintios 3.16 Dice Y el que destruyera El templo de Dios Dios le destruirá a él Ay, es un ateo No, hombre, no Pablo no está Pablo está enmarcado Como ya explicamos En La enseñanza Él está hablando De los maestros que enseñan De los maestros que enseñan Uno con oro El otro con madera Y no y hojarasca Que es la mayoría Porque van 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 metiendo Sus propios intereses personales De fama Dinero Familiares Lo que Hemos llamado por aquí Los intereses Eclesio Familiares La familia El círculo De la familia De los amigotes En la iglesia Eso no debe ser Eso Dios lo ve Con mucho desagrado Bueno ¿Y cuál es el tercer tipo De maestro? El que destruye ¿Con qué destruye? Con la herejía Con la enseñanza Pablo lo dice allí Estos tres son maestros ¿Con qué va a destruir El que destruye A un creyente? Con la doctrina Y está dicho aquí otra vez Señores Es una doctrina bíblica Esa es una doctrina bíblica Entonces dice aquí Introducirán herejías destructoras Destructoras Sí Bueno Me quedo un momento En primera de Corintios 3 Aquel era un maestro Que destruía Personas de